¡Hola! Mi nombre es Beatriz Bermúdez Capaz, tengo 26 años y yo solo quería hacer teatro. Ser una mujer de piel morena, sin herencia familiar de hacedores teatrales, y con una energía desbordante, ha implicado sacrificios. Casi toda mi formación llevó a ser pronta. Sin embargo, al renovarme, escucharme, confiar en mi voz, en mi inteligencia e intuición, he ido cambiando el sacrificio por el amor y el deseo. Y a través del ejemplo de grandes mujeres, mujeres generosas, sabias y aventureras. Formar parte de todo el engradaje teatral me hace sentir dichosa y con un sentido de vida, compartir. Esperar a que el público llegue, vea una historia y se sienta parte de ello, me da libertad. Me siento dichosa, porque tengo un privilegio, ser portavoz, mensajera e intérprete. Y por ello, tengo una gran responsabilidad social. Deseo heredar seguridad. Seguridad a las niñas que están creciendo. A las niñas que todavía estamos creciendo. Gobierno de México Embrado 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 Enloqueno Gracias por ver el video.